Tarde que llegas mañana Con el rojo del camino Como quien busca el destino al fin Aires, sol, tiempo Para quitarle un suspiro Noche que llegas de lejos Por la mata y la sabana Meditando a la distancia vas Y ando al sur Donde se encuentra la madrugada Negra que vas con la noche Tarde con lo colorado Espanta la tibia sombra Que viene del otro lado Cabalgando sobre el terreno pelado Florecita de llanura Gavilanes derrotados Pinten de tierra La senda En donde nadie ha dejado huella alguna Mientras el viento ha soplado Quedaron arpa y capacho Carnaval y polvareda Siguiendo la luz del norte van Rumbo al mar Tarde donde la luna forra las venas Tortolita de llanura Tortolita matutina De ojitos Tan apurados Guarda mi quirpa en tus alas Guarda en tus alas Mi canto Tortolita Antes de que muera el llano Pasaje 6 Pasaje 6 Que te olvido Catiraga van rayado San Rafael De los cascos Macan De los condenados Pajarillo Déjenme llorar cantando Jehová Sin Arte C Gracias.